Las novedades en Bilsterman, el equipo campeón nacional de fútbol, que dentro de exactamente tres semanas volverá a la competencia en la Conmebol Libertadores, visitando a Libertad de Paraguay. Bilsterman continúa su preparación de cara al cotejo de ida en Asunción ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo 25 de noviembre. Sacamos conclusiones después de cada partido y eso nos sirve, pensando en lo que va a ser Libertad, que va a ser muy difícil, que tenemos que ir a sacar un buen resultado y esperemos poder conseguirlo. En esta mitad de semana los dirigidos por Cristian Díaz practicaron a un solo turno en su complejo, donde el trabajo se centró en físico sobre circuito y jugadas a balón parado. El plantel se siente con esa confianza debido a todo lo que venimos demostrando y nos sentimos muy felices, disfrutamos de cada entrenamiento acá en Bilsterman y nos sentimos tranquilos porque se ve el compromiso que tiene todo el plantel para llegar bien al partido frente a Libertad.